AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO Buenos días, aquí estamos. Una vez más vamos a compartir TDS Noticias en una mañana fresca, lluviosa, realmente complicada. ¿Cómo estás, Pablo? Exactamente, Eduardo. Buen mediodía para vos, para la gente que nos está mirando. Mucho viento en este momento. Tremendo. Se hace sentir bastante, con lo cual la temperatura que marca de 10 grados parece estar un poquito por debajo de eso. No enfría las expectativas que tenemos de brindar un buen noticiero y para eso le presentamos los títulos. El tema de vacunas, el faltante que viene del Gobierno Nacional y la presencia de los representantes del NO en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Firmat para explicar. Allí también, lógicamente, hablaron sobre este tema los diferentes concejales de la Ciudad de Firmat tras el paso de Silvia Ciancio, Silvia Roche y Daniel Agostinelli. El diputado provincial Pieroni estuvo reunido con diferentes funcionarios por la situación y la incertidumbre con respecto a la Autopista 33. Vamos a seguir con el show de goles. Vamos a pasar por la Liga Benadense de Fútbol que, atención, anoche hubo y contaremos qué pasó y también por la Liga Casildense. Atlético Lortondo cumplió 100 años, lo festejó a lo grande. Allí estuvo uno de sus máximos ídolos, Rafael Macerates, el exfutbolista profesional. Charló con Eduardo. En Estida hubo elecciones. Volvió a ganar la lista que comanda Antonio Petazzi. Hablamos con él y parte de su lista. El Intendente Maximino habló de la reunión que tuvo con Pymes de la Ciudad de Firmat y con la Ministra y el Ministro de Trabajo y de Producción. Y en Vigan, una buena tiene que ver con la incubadora de empresas, un proyecto que viene creciendo en el parque industrial. Vamos a meternos en el primer tema. El tema vacunaciones y faltantes a través de lo que dispone el Gobierno Nacional ha generado polémicas, por lo menos en la Ciudad de Firmat, tras las declaraciones del concejal Rufine. Después la aparición en este programa de Silvia Rocha y del infectólogo del Nodo. Hablamos de Daniel Agostinelli. Ahora la propuesta era poder discutir este tema tan importante en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Firmat. Quien llegó es la directora del Nodo en el tema salud. Hablamos de Silvia Ciancio, quien nos dio explicaciones, por lo menos, cómo es esta merma, a qué corresponde, qué podemos definir por irregular la entrega. Recordemos que la Ministra había puesto en consideración el reclamo a la Nación, sobre todo la vacuna, el amembeo, que es la más importante, que está sin discusión. Y aquí la palabra de Silvia Ciancio. La preocupación es nuestra de la Ministra y de todos los trabajadores de salud. Lo que sí insisto en esto, de cómo informamos esto a la población, porque es un tema muy sensible, creo que uno de los más sensibles que nos afecta a todos como papás, cuando nos dicen no hay una vacuna, inmediatamente en el imaginario de la gente sale el tema de una meningitis, la presencia de estas enfermedades en los chicos, y bueno, creo que en esto tenemos que ser claros. Hay una faltante vacuna, las vacunas todas son de provisión del gobierno nacional, no tenemos posibilidad logística ni ninguna técnica de comprar vacunas del Ministerio de Salud provincial, como sí lo hemos hecho en otras situaciones, faltante de leche, faltante de anticonceptivos, faltante de medicamentos oncológicos, esto no podemos salir a comprarlos, porque son de fabricación internacional y hay un mecanismo muy complejo, muy complejo. Anticipo desde el pedido, ¿no? Exactamente, y de económico, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo y trayendo acá al Consejo por la inquietud que tenían los concejales, que me parece muy oportuna, es que seamos prudentes, que tuvimos demoras en algunas vacunas, que ahora se regularizaron y que seguimos teniendo la faltante menveo. Hay un corrimiento del gobierno nacional, dijiste, que a veces no avisa y termina sucediendo esto. Nunca avisa, no avisó en PAMI, cuando fue el año pasado, la contingencia, no avisó con el tema de la concesión de las rutas, no avisó cuando faltaban medicamentos oncológicos. Esto es más que aviso, parecería ser parte de una política, entonces. Yo la verdad que no puedo ponerlo en esos términos, que nos preocupa como Ministerio, como gestores de salud, porque a la gente hay cosas que no puede esperar, y nosotros estamos continuamente armando planes de contingencia, y la verdad que es, a veces, lleva mucha energía, lo que sí tenemos una gran fortaleza, que son nuestros trabajadores, nuestra ministra, que está, como yo decía hace un rato, nuestra ministra tiene la particularidad de ser del territorio, ustedes la habrán visto mil veces acá, y está en todos lados, pero bueno, le estamos poniéndole el cuerpo. Tras la aparición y la declaración de Silvia Ciancio, nosotros tomamos la palabra de los diferentes concejales, por lo menos en la oposición, y también desde el oficialismo, Marcela Peota, habla Nicolás Ruffini, y también Alexandra Beltramos, puntualizando estas problemáticas, la sensación que les dejó esta presencia de Silvia Ciancio, y también haciendo hincapié en algunos otros temas que aparecen como nuevos. La verdad, bueno, pudimos clarificar una cuestión sumamente importante, como es la vacunación del calendario obligatorio nacional para nuestros chicos, así que con una tranquilidad que nos manifestaban los coordinadores del NODO en relación a la provisión de vacunas en nuestra ciudad. ¿Qué cosas te dejó en claro en base a lo que dijeron hoy? Bueno, no, la verdad que un poco más tranquila en el sentido de que contamos con esta vacunación y que se puede manejar el calendario para la tranquilidad de nuestros chicos, que no estén en una situación de vulnerabilidad ante la cuestión de salud en relación a las vacunas, así que en ese sentido, más tranquila. La directora del Sanco Local dice que hoy no hay membeo, que los otros está bien, pero por ahí es un poco desde donde se disparó esta problemática. Sí, bueno, esta es una vacuna que, como nos manifestaban las coordinadoras, se incorporó al calendario el año pasado, es una vacuna muy nueva. Bueno, como nos decían Silvia Ciancio y Silvia Rocha, quizás llega con un poquito de demora, pero que se está cumpliendo con el calendario. Nos marcaban los números de vacunación en el mes de julio y esta primera semana de agosto que refrendan esta cuestión de vacunación. Todo esto se dispara a través de una nota que presentamos nosotros con el respaldo del doctor García, que fue quien nos vino con esta preocupación. La verdad, a mí me encantaría dar buenas noticias, pero no estamos para eso. Nuestro trabajo, nuestro compromiso es decir las cosas aunque cueste escucharlas, ¿verdad? Están faltando vacunas. Hace momentos se comunicaban con el hospital. Sabemos que no hay, la meningitis no está. Para mí eso ya es un tema como para preocuparse y la verdad no estoy de acuerdo con la estrategia de generar tranquilidad. Con todo lo contrario, tenemos que estar alerta. Me parece que el temor justamente es este, es la posibilidad de estar alerta para resolver estos problemas. Es un gobierno nacional que hace recortes en todas las áreas y le tocó al área de la salud. Por eso en Firmat no hay vacunas de menveo en principio y tenemos entendido que también de otras vacunas hay una cierta irregularidad, demoras. Cada uno lo llamará como quiera, pero a la gente le preocupa no tener la garantía de que van a estar las vacunas cuando las necesiten. Así que vamos a seguir trabajando para eso y hay una reunión pendiente en Santa Fe, en Rosario o en Firmat con la Ministra de Salud que no nos quiere responder ni siquiera una fecha y una hora de reunión. A nosotros la preocupación es que el SAMCO deje de estar intervenido y también en la agenda vamos a poner el edificio del hospital y también las vacunas. Bueno, ojalá que nos respondan pronto. Me sigue siendo de una preocupación superlativa que la Ministra no quiera responder siquiera por sí o por no a este consejo que le dio una nota formal en mayo. Ya estamos en agosto, a mediados de agosto, así que ojalá que nos respondan pronto. Hay que decir que en cuanto a la presencia nos parece muy bien que hayan llegado los representantes del Nodo para ir al Consejo Deliberante. Y que también, más allá de que no hay que alarmar y estamos en claro, hay que mostrar los faltantes y contarlos a la sociedad. Me parece que es un dato importante para que estemos alertas, no alarmados. Son dos cosas diferentes, para eso se trata también la política y por eso tiene que involucrarse. Cambiamos de tema, vamos a otra de las cuestiones que nos tiene constantemente alertas y tiene que ver con la situación de la autopista 33, la demora en la construcción del primer tramo. Fundamentalmente se llevó adelante una reunión en Rosario donde estuvo presente el diputado Oscar Pieroni que cuenta más o menos de qué se trató. Nosotros fuimos, por supuesto, que a sabiendas de que estábamos hablando con la provincia de un problema que depende exclusivamente de Nación, como es la cuestión de la autopista 33 y sus atrasos. Sus, digo, porque en los dos tramos, tanto en el tramo desde San Eduardo hasta Rufino, y hoy en realidad no tiene una palada de punta sacada de tierra ni un metro de alambrado corrido todavía, más allá de los carteles, no hay ningún avance. Y por el otro lado, lo que corresponde desde San Eduardo hasta la O12, hasta cerca de Rosario, que se adjudicó por los PPP, los proyectos públicos privados, a la empresa Gel. En realidad se firmó hace una semana, pero bueno, justamente en esta semana se conoce el pedido de allanamiento a Gelport y demás, que ojalá no tenga como consecuencias dificultades en el financiamiento, porque esto la empresa tiene que ir a buscar financiamiento al exterior. Y el otro tramo, en realidad, hasta ahora no se ha movido nada al respecto. Según Natalia Latanzi, es la información que más o menos de alguna forma manejaba también el Ministerio de Infraestructura y Transporte, habría ya 52% de los permisos de obra firmados, con lo cual estaría empezándose antes del fin de mes. ¿Hubo recondicionamiento de precios? Hasta hoy no, por lo que sabemos, y esto fue una obra que se licitó básicamente con un dólar de 17 pesos, 18 pesos, más o menos. 17.50. Bueno, con más precisión, digo, con más precisión, bueno, obviamente, de 17.50 a un dólar de 28, 29. Digo, la verdad que la incidencia del asfalto es muy grande y la incidencia del combustible, muy importante, más importante aún que el asfalto. También queda el tema de seguridad vial, el tema de los bomberos, quién se va a hacer cargo. Hoy el peaje pagaba una parte a bomberos, una parte a los zancos para la atención de los corredores. Hoy no se sabe cómo es. Bueno, quedaron en solicitar los contratos. Sé que hoy mismo estuvieron solicitando la provincia los contratos firmados al Ministerio de Transporte de Nación. Y por la otra parte, las cuestiones definitorias. En realidad, no hay un proyecto definitivo de lo que va a hacer en Eduardo Rosario, con lo cual en lo hídrico quedan algunas dudas. El próximo paso, ¿cuál es? ¿Esperar una respuesta desde la Nación? Esperar una respuesta desde la Nación. Nosotros se han hecho pedidos de reunión. Nosotros estuvimos charlando y se lo planteé, incluso lo consulté al gobernador. Estuvimos ayer con el gobernador en la localidad de Lortondo, que una de las preguntas que le hicimos fue eso. Dice, mirá, yo tengo un pedido de reunión, de todos modos, no tengo problema en recibirlo, pero no voy a decir nada distinto a lo que dijo Garibay. No hay problema. Podemos optar por dar la reunión. Quedó que lo iba a consultar con los biotáneos que prefería. O podemos esperar hasta el día, hasta un mes, y ver si no empiezan, reunirnos para ir a presionar a Buenos Aires. Bien, siempre estamos con la expectativa, ¿no? Y es bueno no sacar de los medios estos temas. Y eso es lo que planteó justamente el diputado Pieroni, tenerlo presente. Lo que no planteó es quien sabe mucho de deportes en este programa. Creo que ya todo el mundo lo sabe. Bienvenido, señor Juvencelado Cepeda. Muchas gracias, chicos. Buen mediodía para todos. Vamos a hablar de goles, vamos a hablar de la liga casildense de fútbol, la que está más adelantada de todas. Octava fecha se jugó de esta segunda ronda. Arrancamos con Casilda Club, que le ganó Huracán de Chabás por 2 a 0. El primer gol, Zavala, de cabeza, para ampliar más. Este mal momento que pasa Huracán de Chabás y para estar en un muy buen momento el equipo casildense. Va a aparecer el segundo gol de Casilda Club. Una muy buena jugada colectiva de Casilda Club, que después se va a ensuciar un poquito, pero va a llegar una muy buena definición de Manfredi para poner el 2 a 0, con el cual Casilda Club le ganó Huracán 2 a 0 como local. Seguimos con más goles. Nos vamos a ir a Arequito. ¿Qué resultado y qué bien? Atención, ganaba Belgrano 1 a 0 con el gol de Juárez. Cuando no, el ex Arteaga, caferatense, ponía el 1 a 0. Pero Alumni, el alazán, lo va a dar vuelta. ¿Por qué? Primero por Rossi, que va a poner el 2 a 1. Aquí tapa el arquero, el rebote, y Rossi pone el 1 a 1. Otra vez va a aparecer Rossi para poner el 2 a 1 para Alumni, que ya lo daba vuelta. En cancha de la Pantera, ponía el 2 a 1. Va a llegar Vilches para poner el 3 a 1. Ya empezaba a golear y aseguró el resultado. Ahí está la definición de Vilches. Y para cerrar la goleada, va a aparecer Sacripanti. Cuando no, para poner el definitivo 4 a 1. Gran victoria de Alumni sobre Belgrano en calidad de visitante. Seguimos con más. Nos vamos a ir a ver lo que pasó en Fuentes. Allí ganaba la visita 1 a 0. ¡Qué golazo el de Bordón para Arnold Fútbol Club! Que ganaba 1 a 0. El ex esportivo Bombal ponía el 1 a 0. Va a empatar el tanque Lencina. Que a principio de año los vimos convirtiendo goles para San Martín de Chubet. Se fue a jugar ahora al equipo de Fuentes. Siga, a la Alianza Deportiva. Y aquí va a poner el 1 a 1. Lo empataba la Alianza Deportiva. Y va a aparecer otra vez el tanque Lencina después de que Branca tome esta tremenda jugada de derecha a izquierda. Se la dé a Lencina y Lencina ponga el 2 a 1. Pero cuando se terminaba el juego, cuando parecía victoria del local, va a aparecer el gol de Bordón. Otra vez no es buena la salida del arquero. Y Bordón ahí con mucha categoría para poner el 2 a 2. Resultado definitivo. Seguimos con más goles. Atención porque viene un golazo. Estamos en Los Molinos. Allí jugó Aprendices Casildense frente a Unión Deportiva. ¡Qué golazo el de Luchi! Tremendo para poner el 1 a 0. Ahí está un tremendo golazo. El exalumni ponía 1 a 0 arriba al equipo Casildense. Va a llegar el gol de Sosa para poner el 2 a 0 para Aprendices de esta manera. Y va a llegar la remontada de Unión Deportiva. Primero por Belmonte. Aquí ponía el 1 a 2. En el segundo tiempo va a llegar el empate para el local. Va a llegar el gol de Bristilo. Bueno, qué buen gol el de Bristilo para poner el 2 a 2. Pero otra vez Aprendices se va a poner arriba en el marcador. ¿Por qué? Por el penal de Lurashi. Pero después dos veces. Desde los 12 pasos para Unión Deportiva de Los Molinos. Primero Belmonte. Aquí para poner el 3 a 3. Y después Bristilo para cerrar un resultado bárbaro. Para el local ganó 4 a 3 el equipo de la localidad de Los Molinos. Sobre Aprendices 4 a 3. Completo. Siempre el deporte tiene su lugar y igual se lo ocupa. Como también tenemos completo nuestro programa porque hay ofertas. Exactamente. Ustedes ya la conocen. Tiene que ver con supermercados Beltrán. Tres direcciones en Firmán también en Vigan y en El Corta para acceder a estos precios increíbles, Eduardo. Cuidamos su bolsillo. Le decimos obtenemos posibilidades en tres lugares diferentes de la ciudad de Espinosa para la comodidad del usuario. Y por supuesto ofertas renovables, Pablo. Que además van cambiando con el correr de las semanas. En este caso aquí estamos viendo por ejemplo el rollo de cocina a 24,90. El colgate a 18,90. Ofertas que se renuevan. Como también se renueva el ida y vuelta con nuestros televidentes, Pablo. Exactamente. Se pueden comunicar con nosotros a través del 3465-650868. Vamos a entrar a WhatsApp. Taller de teatro para preadolescentes. Comienza el próximo martes 14 de agosto. Va a ser todos los martes de 17 a 18. Espacio para las infancias. Actividad libre y gratuita. Organizado por la gente de la municipalidad de Firmán. Gracias por contarnos. Un rico plato de polenta con chorizo. Está comiendo tu fans Nina. Saludos. Son para vos, Eduardo. Un beso para Nina. Pero qué bien. Con mucha caloría. Hoy está cumpliendo un añito. Julio, Julia Santoleri en carreras. La felicitan su tío padrino Milton, sus abuelos. Y desde el Chovete, Juancito y María Gabelich. Muy bien. Mirá qué hermosa Julia. Qué hermosos esos cachetes para llenarlos de besos. Buen día. Establecimiento Gareluz. Lluvia 9 milímetros. Ahora llovizna. Viento fuerte con ráfaga. Muchas gracias, queridos amigos. Bien. Esto es en la zona de campos de los quirquinchos. Mirá, Pablo. Buen guisito de lentejas para pasar el frío. Familia Leguizamón. En este caso, muy bien. Ojo, la familia Leguizamón que quiere disputar el mediodía a la familia Carrizo. Y también, ¿saben a quién? A la familia Ludueña. Unas ricas milanesas a la napolitana para este frío. Saludos desde el Hortondo, la familia Ludueña. Muchas gracias. Muy bien. Qué presentación además para esa comida. Qué tentación. Muy bien. Vamos a una pausa. Cómo no, ya venimos. 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 Luciano Pereira. Tú. La vida al viento 2018. Celebrando 20 años con Vox. 6 de octubre. Estadio cubierto. Club Olimpia. Anticipadas a la venta en Ticketway y Credit Fe. Venado Tuerto. San Martín 335. Producen Grimolisi, Luján y 300. Dó'os. Música. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin costo adicional Nor Ortopedia en su dos direcciones Iturraspe 756 y Comandante Spora 32 Con teléfono 03462-429300 Y 463-410 Celular 4664-94 Venado Tuerto El Gran Tonel El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas La mejor línea de bebidas Bombones Frutos secos Y productos regionales El Gran Tonel Atención personalizada Asesoramiento para eventos Vinos Champañas Whiskies Licores y bebidas nacionales e importadas El Gran Tonel Su bodega en Firmac San Martín 1425 Teléfono 03465-423-921 El Gran Tonel Méndez Automotores Sociedad Anónima Concesionario oficial Fiat Ventas de 0 kilómetros Planes de ahorro Todas las marcas en usados Taller propio Asistencia técnica Repuestos originales Hoy podés tener Tu Fiat 0 kilómetro 100% financiado Cuotas en pesos Y sin interés Unidades disponibles para pruebas de manejo En Firmac y Zona Fiat es Méndez Automotores 03465-423-840 424-220 Seguinos por Facebook y Twitter A través de Arroba Méndez Auto MSA O visitanos en nuestras sucursales de Firmac y Corral de Bostos Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Adherido a planes con todas las tarjetas de crédito Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 0,3, 4, 6, 5 4, 23, 170 E-mail Fierromeca.com.ar Firmac Lo que hasta ayer era nuevo Hoy ha sido superado Migliaza Maquinarias SRL Concesionario oficial en Firmati Zona Ruta 33 y Kennedy Teléfono 0,3, 4, 6, 5 4, 28, 0, 0, 5 4, 21, 5, 11 www.migliazamaquinarias.com ¿Ya te vacunaste contra la hepatitis B? La hepatitis B es una enfermedad viral de alto grado de contagio que afecta principalmente al hígado y se transmite vía sanguínea y sexual Todos somos vulnerables Por eso, grandes y chicos debemos estar protegidos Y la mejor forma para hacerlo es teniendo colocada la vacuna Son tres dosis y solo la aplicación de las tres garantizan su eficacia Vacunate en forma gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia Somos Santa Fe Una provincia con todo ¡Gracias! 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 contra dos sobre Sporman de Villa Cañás. Atención, está suspendido el partido entre Náutico de Melincué y Jorge Ñure Venado Tuerto, el partido debía jugarse esta noche en cancha la B2, se suspendió, se espera todavía, calculo que se va a suspender en instantes nada más, el partido de San Martín de Ichovet y San Jorge que debía jugarse anoche, se suspendió y que pasó por el día de hoy. El sindicato de alimenticios de la ciudad de Firmat tuvo sus elecciones, había dos listas, una a la blanca, la otra a la naranja, en la blanca estaban quienes actualmente comandan las decisiones y los destinos de ese sindicato. Fue la que se terminó imponiendo por sobre la naranja con un amplio margen, casi el 75 al 25%. Encabezando la lista estaba el actual secretario general, en este caso Antonio Petazzi, que acompañado de Jorge Sagaglia nos dieron su parecer sobre este triunfo. Fue un día de festejo, un día democrático para nuestro sindicato con una gran cantidad de gente que se arrimó a votar. ¿Cuántos fueron? Estamos diciendo que el 91% del electorado se presentó a presentar su voto y eso es importantísimo para nosotros, eso es lo más importante para recalcar. Un agradecimiento para todos ellos, por supuesto, todos los afiliados del sindicato, el día viernes tuvieron la posibilidad de elegir, por suerte han elegido otra vez la lista blanca. ¿Dónde se votó para el que no conoce? Bueno, las elecciones fueron dadas con tres urnas, una urna estuvo en el sindicato de la alimentación, en la sede sindical, la otra estuvo en la fábrica de Fitzroy, la fábrica de galletitas, y la otra estuvo en Nestlé, de esas tres urnas, después del recuento final, se realizó aquí mismo en la sede sindical. ¿Para ustedes también fue un desafío extra? Porque fue ir a elecciones, poner en discusión también el proyecto y lo que habían hecho. La verdad que estábamos tranquilos por todo el trabajo que habíamos realizado durante todo este tiempo, pero bueno, era exponernos ante unas nuevas elecciones y marcar, y gracias a Dios la gente nos dio la posibilidad de continuar con unas elecciones bastante contundentes. Las elecciones terminaron 137 votos para la lista blanca y 46 votos para la lista naranja. Eso nos ha marcado una diferencia bastante importante, en la cual nos permite poder seguir trabajando y darle con mayor responsabilidad a todo esto, más que nada teniendo en cuenta semejante respaldo. Jorge, en el caso tuyo seguramente hubo gente que aportó, es un grupo de trabajo más allá de que Cantoni es la cabeza visible. Sí, acá yo quiero agradecer, aparte de todos los muchachos que conforman la lista, quiero agradecer también a los fiscales, quiero agradecer a los apoderados de lista, han trabajado todos muy bien, y bueno, gracias a ese trabajo y a todo lo que se viene haciendo, a todos los beneficios, al trabajo de esta comisión, bueno, se ve reflejada en esta cantidad de votos, fue una elección contundente, contundente, y bueno, agradecerles a todos. Ahí está lo que sucedía y lo que pudimos contar. Pablo, estás por salir de viaje. Exactamente, tenemos unas notas que vamos a ir a cubrir a un evento en Melincué, en este caso vamos a proponerle lo que tiene que ver con disfrutar del próximo verano en el patio ciudadano. Exactamente, aclaramos esto y le contamos, porque Pablo se está yendo a Melincué, hay una gran actividad con presencia nacional y provincial por el tema de la Cuenca de la Picaza y Melincué, la que habíamos anunciado aquí. Exactamente, estuvieron aquí presentes los integrantes del Centro Económico, que es un poquito la entidad que promovió estos proyectos, así que vamos a presenciar eso, a ver de qué se trata, y además a presenciar eso, a ver de qué se trata, y además a traer testimonios para las próximas ediciones de TSN. Toda la cobertura la va a hacer Pablo a partir de ahora con Nicolás, que se están yendo en minutos. Nosotros proponemos disfrutar lo mejor de Saona, que es la piscina que usted puede pensar en invierno, puede ejecutar en primavera y puede solucionar en verano, porque la va a tener instalada. Piscinas Saona es la propuesta que tenemos nosotros todos los mediodías. Pablo, para que antes de que vaya, pienses en una Saona. Exactamente. A través de Facebook o de Instagram se puede acceder a los mejores precios y acceder a la pileta en el patio de casa. Ahí está. Bien, queridos amigos de Saona, ya lo saben ustedes también. Antes que se vaya, Pablo, ¿tenemos algún otro? Y de vuelta con nuestros televidentes. ¿En qué número, Pablo? Al 3465-6508-68. Bien. Si no, ya vamos a decirle que Pablo va a salir y que nosotros vamos a estar a la expectativa... Te quedás bien acompañado. Sí, de Wense, pero a la expectativa de la comunicación telefónica con Paula Rossi, nuestra compañera que viajó al Senado en un día histórico para la Argentina para la votación cumbre que se da en el día de hoy. Ya venimos. ¿Ya te vacunaste contra la hepatitis B? La hepatitis B es una enfermedad viral de alto grado de contagio que afecta principalmente al hígado y se transmite vía sanguínea y sexual. Todos somos vulnerables. Por eso, grandes y chicos debemos estar protegidos. Y la mejor forma para hacerlo es teniendo colocada la vacuna. Son tres dosis y solo la aplicación de las tres garantizan su eficacia. Vacunate en forma gratuita en... Y que sean como tú... Y que sean como tú... Tú, la vida al viento dos mil dieciocho. Celebrando veinte años con vos. Seis de octubre, estadio cubierto, Club Olimpia. Anticipadas a la venta en Ticketway y Credit Fee. Venado Tuerto, San Martín trescientos treinta y cinco. Producen Grimolisi, Luján y Trescientos. Trescientos delaws. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo tiene que hacer? ¿Ya tienen pensado cuáles son los pasos a seguir? Sí, los plazos eran a terminarlo ahora en el mes de julio, que la incubadora de empresas ya se encuentra finalizada. Tenemos que terminar solamente algunos metros de cordón cuneta que faltan realizar ahí en el parque industrial. Y una vez ya finalizado, ahí nosotros vamos a hacer la inauguración del predio y ahí vamos a hacer el lanzamiento de inscripción para todos los interesados que vengan acá a la Secretaría de Producción de la Comuna a anotarse y van a conseguir las bases y condiciones para después en Comisión Comunal decidir qué emprendimiento va a ingresar. Contanos un poquito si tienen pensado cuáles van a ser, si tienen alguna prioridad las personas que deseen albergar su emprendimiento allí. Y bueno, contanos un poquito sobre las instituciones, si van a tener algún lugar también de privilegio. Van a tener prioridad los emprendimientos nuevos, gente que necesite realmente lanzar su proyecto, que realmente es constante, que no tengan la capacidad para comprar un terreno y realizar una inversión en infraestructura. Y la idea es que mientras más mano de obra generen, obviamente van a tener más prioridad. A la vez uno de los módulos lo vamos a dejar para cursos de oficio de la Comuna de Vigan y también para ONG y escuelas que quieran realizar algún emprendimiento productivo. Bien, cerramos Vigan. Wense, te propongo cuidar el bolsillo. Como ya sabés, aquí lo podemos hacer y Wense ya lo sabe porque nos hemos cruzado en Supermercado Beltrán la gran propuesta económica con renovación de ofertas permanentemente. Supermercado Beltrán nos propone cuidar nuestro bolsillo, elegir en tres de las sucursales que tiene la ciudad de Firmac, o si es de Vigan, ya que hablábamos de Vigan o de Alcorta, hacerlo. Los mejores precios para los productos de limpieza, de higiene o lógicamente productos comestibles. Recordemos, Wense, que Pablo se ha ido a Melincuera. Exactamente. Y Paula está en Buenos Aires. Exactamente. Ese es el desafío, poder estar dialogando con Paula Rossi, nuestra compañera. Paula, nos escuchás. Buenos días. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Te diría a los chicos del control que suban un poquito el audio porque los recibo muy bajos. Pero mientras les voy contando que estamos ya en el Senado de la Nación, más precisamente en el Salón de las Provincias, en este lugar, están todos los medios nacionales esperando la llegada de algún senador que pueda acercarse aquí para poder interrogarlo sobre esta sesión que ya se está llevando a cabo en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Senadores. Paula, contanos un poco el panorama, porque es un día histórico y afuera se vive mucho esto. Sí, Eduardo. Bueno, te cuento que, por lo que nosotros pudimos ver, apenas llegamos, hay un vallado grande en los alrededores del Congreso de la Nación, lo que hace que el ingreso de medios y el ingreso de funcionarios no esté mezclado con las dos movilizaciones que se están llevando a cabo. Por un lado, la movilización a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y, por el otro lado, la gente que se encuentra en contra de esta medida, con el lema, salvemos las dos vidas, ¿no? Sí, había quejas por parte de los colegas, no se han acreditado todo el mundo como podía. ¿Cómo estás pudiendo trabajar? Sí, bueno, te cuento que acá, en el Congreso de la Nación y dentro del vallado, solamente se encuentran los medios nacionales más reconocidos. Es decir, hay pocos medios locales que están acreditados y dentro de esos pocos medios locales que están acreditados estamos nosotros, así que es un placer poder estar acá. Hay muchos medios que han tenido que quedarse por fuera del vallado, que están con sus camiones, que están llevando a cabo sus transmisiones desde afuera, es decir, por lo que está pasando un poco en la calle. Nosotros todavía no pudimos tener contacto con eso porque inmediatamente que llegamos acá tuvimos que entrar al Senado de la Nación, donde también hay dispuesto un gran operativo de seguridad para la gente que está ingresando. Es decir, cuando ingresás te revisan las cosas que tenés y dependiendo de la acreditación que cada persona tenga va a tener un lugar específico donde va a poder quedarse dentro del Senado. Recordemos que es un día muy importante porque esta ley hace mucho tiempo que se viene luchando para que llegue a las cámaras fue aprobada, se tiene la media sanción de diputados, en caso de poder aprobarse hoy, si el Poder Ejecutivo manifiesta su posición a favor también, va a salir la ley, ¿no? Sí, en realidad hay muchas expectativas y hay dos posiciones claras que en todo caso parecería ser que tienen un fundamento y por el otro lado han tirado, o por lo menos se ha corrido a una cuestión más filosófica y religiosa y menos fundamentos de salud pública, me parece, Paula. No sé cómo lo ves vos. Mirá, vos lo escucho muy bajo. Yo también. En cuanto a esto, obviamente, por un lado, se habla de salud pública y de evitar la clandestinidad que sufren las mujeres que van a llevar a cabo esta práctica y por el otro lado, bueno, hay una cuestión de, desde cuando es la concepción, también cuestiones religiosas que se interponen, esas serían las dos posturas a favor y en contra, respectivamente, de lo que es este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Según los pronósticos para esta jornada, podríamos decir que hay bastantes posibilidades de que la ley no salga del Senado. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, si se realizan modificaciones, la ley va a volver, el proyecto de ley va a volver a la Cámara de Diputados. En caso de rechazarse, el proyecto que viene directamente desde Diputados no se podrá tratar hasta el año que viene. Bien, ¿crees que vas a poder tener algún testimonio en la previa de una jornada que será muy larga, Paula? Sí, va a ser una jornada muy larga. Se supone que podría llegar a darse la votación recién entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada, eso es lo que se circula. Hay aproximadamente 38 legisladores que votarían en contra de este proyecto de ley y 31 que votarían a favor. Un panorama completamente distinto al que se dio en la Cámara de Diputados donde sabemos que el proyecto fue aprobado. Sin embargo, es decir, en aquel entonces, cuando se dio la sesión en diputados, también hubo bastante incertidumbre hasta el final, cuando fueron los indecitos quienes terminaron decidiendo el destino de esta ley que llevó a senadores. En este momento, la senadora nacional Marilín Sangún se encuentra aquí, en este lugar, en el Salón de las Provincias, y estamos tratando de poder establecer una comunicación con ella para que pueda hablar con ustedes. Sabemos que la senadora se manifestó a favor de este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, es representante de la provincia de Santa Fe. En el último momento también Omar Perotti, que era una persona que se encontraba indecisa, un senador que se encontraba indeciso, también de nuestra provincia, se manifestó que podría llegar a votar en contra de esta ley. Bien, Paula, quedamos a la expectativa de ver si podemos dialogar con la senadora María de los Ángeles Sangún. Bien, Paula, ¿nos escuchás? Bueno, veremos. Vamos a tratar de establecer comunicación nuevamente con Paula antes del cierre del programa, en un día histórico, lógicamente, la magnitud de la votación, y que tiene a todo el mundo, digamos, ¿no? Hablamos de todo el mundo en la cuestión general, de decir nosotros, sino que el mundo está mirando a ver qué sucede en la República Argentina, y parte de eso se dará en el transcurso del día, y como les dijo Paula, seguramente a las 12 de la noche. Buencio, te invito a ver si tenemos algún ida y vuelta con nuestros queridos televidentes, ya que lo tengo, Buencio, aquí al lado, para poder contarles, o por lo menos para poder llevarles algún testimonio de ustedes, o lo que necesitan contarnos. Mientras tanto, bueno, dale, después te cuento. Bien, Buencio tiene más información. Mientras tanto, dos fechas para festejar el Día del Niño, domingo 12 de agosto y el domingo 19. Este domingo 12 a las 14 actividades en la mini Ciudad Vial, proyección de películas también. Bien, Buencio. Hola, ¿cómo están? Los miramos siempre. Bueno, muchas gracias por estar ahí. A Gile. Claro, y díganos de dónde son, que nos gusta saber dónde son. Sí, por supuesto. Salsa con canelones, Betiana y Marito. Abrazos. Qué flor de salsa. Qué tremenda salsa. Para nosotros a esta hora. Con el frío que hace el viento. Es una invitación prácticamente. Sí, lo podrían invitar. ¿Se ve la dirección? Bien, vamos a meternos nuevamente en comunicación telefónica. Ya nos está escuchando la senadora María de Los Ángeles, Zagnún. María de Los Ángeles, buenos días. Hola, Eduardo. A ver, si estamos conmigo todavía, te cuento que tuvimos una problemática en la comunicación. Ahora podemos acceder a charlar con Marilín Zagnún. Nos dejo en línea con ella. Bien. Bueno, ahora sí, Marilín, nos estás escuchando. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, te toca atravesar un día histórico en tu función, lógicamente, toda la Argentina y el mundo, decía yo, está expectante de lo que se pueda dar. Y vos tenés un mejor panorama que nosotros. Decinos un poco cómo se palpita esto. ¿Cómo lo vivís vos también? Bueno, en el recinto, ahora en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación, aquí con Gonzalo, con Paula, hay periodistas acreditados de la prensa internacional, de la prensa local, con un faltante, claro, que es el de tela, que no puede estar hoy presente, que esto hay que resaltarlo, hay que decirlo, y lo acabamos de poner en nuestras bancas, ¿no? Y muchos medios comunitarios a los que se les impidió que se pudieran acreditar en el Senado de la Nación para poder estar presente que en este día histórico. Pero bueno, firmar y toda la región está muy bien representada. Decía yo que por ahí las posiciones están, lógicamente, contrapuestas. Hay dos posiciones, más allá de los matices. ¿Se consiguió poner en discusión que es un problema de salud pública o viró hacia otro lado el debate? Me parece que claramente nosotros hemos intentado plantear que acá no se trata de una discusión binaria entre abortistas y antiabortistas. De ninguna manera a nadie se le puede ocurrir que el Estado promocione, promueva, incentiva, o fomente el aborto como si se tratara de una política anticonceptiva. El aborto sucedió, sucede y seguirá sucediendo en la realidad social. Lo que se está demandando es una respuesta desde la política de salud pública. Han pasado por este plenario de comisiones, desde el Ministro de Salud de la Nación actual, el doctor Rubin, hasta dos ministros de Salud de la Nación del gobierno anterior, tanto Ginés González García como el doctor Goyán. Y los tres han coincidido en la necesidad de que el Estado dé una respuesta desde la salud pública a las miles de mujeres pobres que mueren víctimas de embarazos no deseados y de abortos clandestinos practicados en condiciones realmente inhumanas. que prácticamente se traducen en una tortura, en un trato cruel. No podemos responder desde el Estado con el Código Penal, con la condena, con la muerte. El Estado debe dar una respuesta. Pero por supuesto también estamos planteando la necesidad de educación sexual integral para poder decidir y anticonceptivos gratuitos y preservativos para no abortar, es decir, para que no se produzcan embarazos no deseados. Son políticas públicas que deben abordarse y que de ninguna manera deben seguir refinanciándose como está ocurriendo desde el año 2015 a la fecha. Por último, en el caso de que esto sea positivo, digamos quienes apoyan y como está planteado el tema, estamos focalizando que es un tema de salud pública. Y en el caso de que esto no suceda y que esta votación tenga un fallo adverso, ¿qué le pasa a la sociedad o dónde quedamos? Bueno, yo creo que hay un piso que ya no se discute y en el que han coincidido o hemos coincidido la gran mayoría, no solo de los legisladores, sino de quienes pasaron por el Congreso de la Nación y que tiene que ver con las políticas de educación sexual integral que hasta no hace mucho tiempo eran absolutamente negadas en la República Argentina y la distribución de anticonceptivos y de preservativos. Lamentablemente hemos tenido por aquí, por el Senado, la presencia del doctor Albino, quien desbarató prácticamente cualquier tipo de política en materia de salud pública en cuanto al cuidado, la preservación, no solo para evitar el embarazo no deseado, sino también para evitar el contagio de enfermedades como el HD y otras, pero han sido absolutas excepciones. En general me parece que ese piso de coincidencias es sobre el que hay que seguir trabajando y por supuesto nosotros esperamos que sea ley para que no se siga produciendo tantas muertes de mujeres pobres en la República Argentina. María de Los Ángeles, gracias. Y bueno, estaremos expectantes a lo que suceda y allí estarás también con la cobertura de TDC, por suerte hemos podido estar allí. Gracias, Eduardo. Un abrazo para ustedes también. Nos pasás con Paula. Sí, cerramos desde allí. Está Paula Rossi, nuestra compañera en Buenos Aires, en el Senado. Dialogábamos recién con la senadora María de Los Ángeles. Lo que estamos viendo son imágenes en vivo, lo que está viendo usted aquí en pantalla. Paula, ¿estás ahí para cerrar? Eduardo, te escucho. Sí, Paula. Bueno, contanos un poco para cerrar estas sensaciones que estás teniendo. Vos lo repetís de un día histórico. Sí, la verdad que un día histórico el que se está viviendo aquí en el Senado de la Nación. Hay mucha expectativa con respecto a lo que puede llegar a ocurrir hoy. Recordemos que, como Marilín decía, el ojo no solamente de la prensa nacional y de las personas que viven aquí en la Argentina, sino también hay una mirada internacional que se está poniendo sobre el Senado de la Nación y sobre la votación que se puede llegar a dar más allá de que se apruebe o no se apruebe este proyecto de ley. Bueno, Paula, esperamos que cierre la cobertura. Será material que compartiremos mañana, seguramente aquí. Sí, Eduardo, te cuento. Para la gente que quiere estar atenta, la Senadora Nacional Marilín Sangú va a estar hablando alrededor de las 18 horas. Bien, bien. Gracias, Paula. Suerte. Gracias a ustedes. Ahí estaba, la cobertura de TS, enviado especial allí, en este caso enviada, Paula, con Gonzalo, han viajado para hacer una cobertura, por lo menos con la mirada nuestra y para tener en esta mirada también lo que elegimos poner y contarles de qué manera. Sí. Antes de la pausa, Eduardo, una deportiva de anoche, ganó Spurman Carmelense, estamos hablando de la primera vez, sobre Sarmiento Maggiolo por cuatro goles contra uno, tres goles del gringo Matich y uno del firmatense Bruno Tocelo. Bruno. Exactamente, San Martín se va a suspender para mí en el día de hoy, no va a poder jugar frente a San Jorge, ya está suspendido Náutico con Ñuberi. Pero vamos a ver qué pasa mañana y sobre todo el domingo, que en firmando habrá clases. Sí, yo creo que va a estar, va a mejorar, ¿no? Vamos a ver entonces con los datos del tiempo, lógicamente también Mercado de Cereales y Quiñela. Presenta los resultados de la Quiñela, agencia de loterías cash. Quiñela Nacional, Wense, primer lugar al 7.246, segundo el 5.766, tercero el 4.125, cuarto el 4.297, quinto el 5.319 y nos metemos, Wense, ¿en dónde? Nos vamos a meter en la Quiñela, provincia de Buenos Aires, a cabeza el 1.276, segundo el 5.992, tercero el 8.505, cuarto el 9.793 y en el quinto lugar el 8.212. Y en la Quiñela, provincia de Santa Fe, les contamos que el primer lugar es para el 4.890, segundo para el 2.958, tercero el 5.920, cuarto el 2.406 y quinto el 5.481. Abrimos ahora el mercado de cereales, Wense. Soja, tasó 7.500, girasol 8.050, el maíz 4.500, el trigo 6.050 pesos y el sorgo 3.600. Y a ver el panorama para el fin de semana. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, bien. Bueno, jueves, mañana, atención, 11 grados, la mínima 2. El viernes, un grado la mínima, la máxima 13, parcialmente anulado. Bueno, va mejorando, 16 el sábado, 2 la mínima. El domingo, hay fútbol. Sí, está bien. 6 de mínima, 18 de máxima, parcialmente anulado. Si no, yo veo los últimos cuatro días, va a haber. Exactamente. Y bueno, el lunes, 20 grados ya subiendo y 8 grados la mínima. Esperemos con un 20, 21, el domingo nos conformamos. El domingo nos conformaremos y el lunes toda la cobertura del día después del clásico de firmate y todo lo que sucede en la liga. Hay algo más que nos quiere contar algún televidente y nosotros lo vamos a hacer. Hola, Colonia, la flor de los Quirquinchos, 8 milímetros y un viento sur que lleva todo y llovizna bastante. Los vemos siempre. Muchas gracias, a los Quirquinchos. Abrazos. Gran saludo para todos los hinchas de Huracán y Federación. Buenas tardes. En el campo de Atania Melincué la lluvia caída fue de 14 milímetros. Poco. Más viento y frío huense que otra cosa. Miren qué lindo esto. Hay algo más arriba, me parece. Miércoles contemporánea y hay taller de guitarra y canto. El amigo, gran músico, Santiago Zampó en Santa Isabel comienza el lunes 13 de agosto. Los que estén por Santa Isabel les avisan. Muy bien. Y el miércoles contemporáneo. Hola, me gustaría saber qué ha sucedido tirada en el basural en Cañada de Lucle y que se cobrará a la gente. Estamos tras esta palabra autorizada para hablar con la gente del Sanco de Cañada de Lucle para básicamente saber qué ha sucedido, si han sido medicamentos vencidos que lógicamente se tienen que tirar. Exacto. No sé si es la manera pero trataremos de averiguarlo. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos reentramos mañana. Gracias. No, por favor, un placer. Nos vamos mañana a la cobertura de lo que sucede hoy en el Senado de la Nación la traerá esta producción de este noticiero con Paula Rossi enviada allí. Mañana nos encontramos. Gracias. Gracias.